Bienvenidos a casa de Dios Tec con Jesús Prepárate porque el próximo milagro puede ser el tuyo Tu vida jamás será igual Testimonios Quisiera compartir con ustedes el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida Hace un año me detectaron que tenía un tumor en la garganta Ese tumor era demasiado crecido, grandísimo Comencé a presentar dificultad para tragar Eso cada día iba aumentando más Y decidí ir al médico Y la doctora me dijo que me hiciera un eco Me tenía que hacer un eco urgente Y yo fui y me hice el eco Aquí sale el tamaño que midió 43.5 milímetros Desde allí comenzamos a... Yo comencé a asistir a la iglesia Casa de Dios Donde actualmente me congregó Bueno, comencé a sentir molestia para tragar Era tan grande, o sea, ya no me quería ni poner una blusa arriba De hecho, sí, era demasiado notorio Eso se veía horrible Un día llegué a la iglesia con el mismo testimonio Y me dio el Señor una palabra Y yo me tomé esa palabra Y el Señor me dio la palabra que yo estaba sana Que por cuanto había vencido el espíritu del cáncer Yo estaba... me declaraba sana Entonces comencé y me tomé esa palabra Y desde allí Empecé a creer más en Dios Eso me dio más fuerza Comencé, dije, Señor, yo estoy sana Porque por tus llagas fuimos sanados Llega el día de hacerme la biopsis La doctora me dice que Que ya tenía todo el médico Para operarme Y entonces yo le decía a la doctora que no Entonces un día fui a la consulta Me dijo que el tratamiento me lo iba a subir la dosis Pero lo que no sabía la doctora Era que yo había eliminado el tratamiento Nunca más tomé tratamiento Porque yo decidí creerle a un Dios vivo Entonces cuando voy al resultado de la biopsis Me dice la doctora que No nos explica el por qué eso ha desaparecido así Que solamente lo que queda es un pequeño quistecito Que hay que sacar Pero dice ella, me dijo estas palabras Tú tienes un médico Y a mi mente vino un médico Un médico por excelencia Y yo dije verdaderamente Señor, tú eres un médico por excelencia Y yo he creído en ti, Padre Y por eso es que yo animo a todas las personas Porque dice la palabra de Dios Que por sus llagas fuimos sanados Y si Él me sanó a mí Puede sanar a cualquiera Actualmente sirvo en la iglesia Casa de Dios donde me congrego La doctora me dijo que Que yo Que ella no se imagina qué pasó Qué pasaba porque Ella cuando vio eso era demasiado grande Demasiado grande Y la bióxime salió solamente Era un pequeño quiste Entonces Llegó Volví a ir a la iglesia Seguía insistiendo Me Me aferré más a Dios Y Él comenzó A hablar conmigo A tratar conmigo Y el Señor me decía que Poco a poco Iba a limpiar mi garganta Y yo creí Y confié en esa palabra Y me tomé esa palabra para mí Por eso yo Hoy Les invito A que El que esté pasando Por tribulaciones Por enfermedad Que crean En un Dios vivo En un Dios que sana En un Dios que restaura Y por eso Yo Los bendigo Y los declaro Como Lo que me pasó a mí Le puede pasar a cualquiera Pero solamente tienen que creer Que Dios los sana Y que Dios Es un Dios que no es Un Dios de mentiras Y así como me sanó a mí Voy a sanarlos a todos En el nombre de Jesús Me gustaría compartir Mi testimonio de sanidad Aún cuando Pudiera contar Muchos testimonios Que tengo Desde que estoy asistiendo A Casa de Dios Congregándome en Casa de Dios Voy a contar hoy El testimonio de sanidad Porque a partir de allí Fue que comenzó El cambio realmente En mi vida ¿Qué tipo de sanidad Tenía? Tenía cuatro hernias En la cervical Las cuales Me habían Mantenido en cama Alrededor de dos años Y cada vez era peor Me limitaban cada vez más Aparte de los dolores La imposibilidad física Siendo yo una persona Siempre muy activa Mi familia comenzó A preocuparse Del verme así Porque Estaba cayendo En estados depresivos Tanto así que Yo estoy en los caminos Del Señor Desde hace tres años Y con toda esta situación Me alejé De la iglesia A la cual yo asistía Me alejé del Señor Igualmente No podía levantar peso No podía hacer las cosas En la casa No podía manejar Tenía dos años Sin manejar Los brazos No los podía levantar No podía levantar los brazos No hacer nada de esto Las manos Mover las manos Como las muevo ahora Los dedos Los tenía Bueno Todos doblados Era muy fuerte O sea Para mí verme así Y para mi familia Ver en la situación En que yo estaba Era fuerte Era triste Mi vecina Que asiste a Casa de Dios Desde que inauguraron La iglesia En la paraguas Porque yo vivo En los pomelos Y ella siempre Me visitaba Para ver como yo estaba Y me hacía el comentario Luego empezaron a congregarse Mis hermanas También Este Quisieron venir a conocer Porque de verdad Que Casa de Dios Es una iglesia Que se está escuchando ya En toda la ciudad Bueno Y en nuestra urbanización Bueno Si está dando mucho De que hablar Porque Se están viendo Las sanaciones Los milagros Las restauraciones En familia Muchas Muchas cosas Yo no podía más Que estar aquí O sea Es nada Un miércoles Ya estaba mi hijo Congregándose Mi hermana Miriam Mi hermana Mari Y mi vecina Ellas siempre Iban a casa A contarme Las vivencias Que tenían en los servicios Porque venían los miércoles Venían los sábados Venían los domingos Por supuesto Y siempre pasaban Como para motivarme A contarme Ay que bueno Vimos tal milagro Vimos tal sanación Vimos Estamos sintiendo esto Nos estamos sintiendo Diferente Un miércoles Yo tomo la decisión Hoy es el día Voy a asistir Y vengo con mi collarín Porque yo no me podía Quitar el collarín Tan solo Para bañarme Vengo con mi collarín Y al momento En que las pastoras Nuestra pastora Amada Adorada Que bueno No tengo palabras Para nuestra pastora Nuestros pastores Son los más grandes Los servidores Todos los diáconos Ella llama A la sanación Y nosotros Pensando Bueno ojalá sea la pastora La que ponga Sus manos sobre mí Independientemente De todo Pero teníamos Aquel poder En ese momento De aquella fe Así El anhelo Y Ok Entonces Yo paso Me retiran el collarín Y yo paso Con mucha dificultad Me llevan tomado Porque Es que Ni podía Casi caminar Me toman de las manos Y me pasan al frente La pastora Nancy de Mata Pone sus manos Sobre mí Y comienza a orarme Al oído Y yo comienzo A sentir en ese instante Algo que a mí No se me olvidará Jamás Porque cada vez Que lo recuerdo Lo recuerdo Como que lo estuviera viviendo Una luz Aun cuando tenía Los ojos cerrados Veía la luz Y tenía los ojos cerrados Pero era una luz Tan brillante Tan incandescente Que la podía ver Y aparte La sentía Y la sentía Traspasar Todo mi cuerpo Y a la vez Salía De mi cuerpo No sé Que tiempo duró eso Yo sentí Yo sentí Que duró Mucho tiempo Pero no sé Realmente Que tiempo duró Luego yo me levanto Y me comienzo A sentir mejor Porque No tenía el collarín Pero sentía La diferencia Pero entonces Tenía todavía El temor De Tan rápido Señor Señor Milagro Dios Está Sí Sí Comencé a mover Mis partes Y a apoyar Bien los pies Porque no los apoyaba Bien Apoyar bien los pies Y movía la cabeza Yo esto no lo podía hacer Para nada Nada En lo que me levantan Los servidores Ya comienzo Yo a sentir La mejoría Pero sentía Aún Cierto temor Porque como me sentía Mejor Y yo había He estado tan mal Minutos atrás Más O sea Aún estaba En el cambio ¿Sabes? De increíble A creíble Porque ya la palabra Increíble No existe En mi diccionario Amén Todo lo que no podía hacer Ya yo no hacía nada En mi casa Yo hago todo Que el Señor Es grande y poderoso Que el Señor Ha obrado un milagro En mí En toda mi familia Porque mi familia Estaba muy afligida Porque yo caí En estados depresivos Muy fuertes Hemos creído No solo hemos creído Se han sumado Familia A la iglesia Se han sumado Son cristianos Mi esposo Está existiendo Mis hijos Todos Mis hermanas Señor Señor Crean Crean En un Dios Vivo Crean Crean Dense la oportunidad Mira Dense la oportunidad Yo los bendigo Pido a Dios Que los bendiga Yo no Es Dios Que los bendice El Espíritu Santo Tengan a Dios En su corazón Cada día Y oren 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 Te traigo Testimonio De mi finanza Cómo el Señor Se ha glorificado En mí En la finanza Una palabra Que Él me dio Una vez Y yo creí en ella Y la sellé Que tuve fe De que así Sería A pesar de las dificultades De que De que no me iban De un dinero Que me debía Y la gente Decía Que no me iban A pagar Que no me iban a pagar Yo tuve fe De que si Me iban a pagar Y el Señor Me estaba multiplicando Ese dinero Para darnos Un momento Que Él decida Que tiene Cómo darlo Porque Él es el que Decide cuánto Que tiene que darlo Bueno Fue Stimulaciones fuertes Mira Mi familia Se me Pensó de mí La gente que me daba Se me alejó Tengo un hijo De 12 años Pasamos Que hasta Algunos familiares A veces Me tenían que dar La familia era lejana No tenía dinero Monetariamente Para Ni para un cuaderno Para mí Pero yo tenía fe Del que el Señor Me iba a bendecir Porque Él me dio Su palabra Y luego Que tiene que creer Que la palabra Que Dios da a uno Es a Él Lo que hay que tener fe Y no dudar Personas que Cuando yo aquí estaba prestado Nadie tenía Y nadie me prestaba Nadie Busqué Nada La gente se me alejó Todo Yo digo que Eso fue como Dardo Como dice Sacaná Para que yo Dudaba Y yo no dudaba El producto De un trabajo Porque yo traje Como ayudante En promedía En un proyecto Aquí en Ciudad Bolívar En Alto de Cayurima Que es una empresa Que es los brasileros Y eso se fue Hace dos años Tres años Esperando que nos pagaran Y no pagaban Y pero siempre La gente tenía De que no iban a pagar No iban a pagar Hasta para Caracas Fueron Para Caracas La gente iban Lady 20 Que allá Que no van a pagar Yo digo No allá No van a pagar Porque Dios No quiere Porque uno Tenía que dormir En el suelo Y pasar trabajo Allá Y hambre Y de todo Y yo le decía A mi hermana Que yo no iba Para allá Porque Dios No quiere Que su princesa Tome en el suelo Porque nosotros Somos una princesa De Dios Y ella se ponía Bravísima Hasta la hospitalizaron Allá Por la palabra mía Porque yo le decía Que es mentira El diablo Que me van a pagar allá Que me van a pagar Aquí multiplicado Y así fue Bueno cuando Me sorprende Que a mi En la iglesia Aquí en Casa de Dios El Espíritu Santo Me habló Y me dijo Quédate tranquila Que por teléfono Llamada Vas a recibir Una noticia De que te van a pagar Y yo atrapé Esa Esa Palabra Y creí más Porque entonces Porque así mismo pasó Por una llamada Que me hizo Mi propia hermana Ella me dijo Lady Sabes que van a pagar Tal día Tanto ¿Verdad? Sí Que yo te dije A ti Arely Que era mentira Lo que iban a pagar En Caracas Que es aquí Porque aquí fue Que trabajamos No fue en Caracas Y nada se mueve Sin Dios No da la orden Porque pueden decir Que van a pagar allá Porque sabe Dios Yo creo que es Dios Y es aquí que van a pagar Porque me dio su promesa Cumplí con ellos Mientras que yo agarro Lo que podía agarrar Yo cumplía Hasta con el transporte Yo conseguía Para pagar el transporte Porque le daban un transporte Para dirigirnos a la iglesia Y yo Pagaba mi transporte Creo Y le aconsejo A todos Los hermanos Que La mejor llave Para abrir Las bendiciones Y la abundancia Es diezmal Y ofrendar Porque eso no es del hombre Él sale en la palabra Nuestro Padre amado Tú lo creí Y yo lo creí Y me funcionó Y así le pido a todos Que lo crean Que así es Que tengan fe No esperaba la cantidad Que recibí Esperaba menos Pero como Dios Es un Dios de grandeza Él me dio grandeza Y por mis elaboraciones De que Aparte de eso Muchos de la empresa Se convirtieron Son cristianos Creyeron Y por la Y por la gracia De todos nosotros Los otros compañeros También recibieron Vienes Y crean la palabra Del Señor Porque de que viene Viene Porque Dios Un Dios de verdad Sus promesas Las cumple Él no es un Dios De mentiras Y lo que hay que creer Y no dudar Y están firmes En la fe Hay que tener fe Porque la fe Y obra Fue sin obra Es una fe muerta Amado Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma